Sancocho Ocumoyuca y auyama con su poquito de sal Y la bananita verde que no debe de faltar Y la bananita verde que no debe de faltar Cuando esto esté en la candela No te olvides de agregar a mi cebollinha Porque es un sabor peculiar Cuando esto esté en la candela No te olvides de agregar a mi cebollinha Porque es un sabor peculiar Y al ver, amigo mío, a la verdura blandar Eche ese pecado fresco y limón sin reparar Y la botellita de ronjo que no debe de faltar Y la botellita de ronjo que no debe de faltar Cuando esto esté en la candela No te olvides de agregar a mi cebollinha Que es un sabor peculiar Cuando esto esté en la candela No te olvides de agregar A mi cebollinha Porque es un sabor peculiar Y al ver, amigo mío Domingo, Domingo Fuentes Domingo, ¿qué estás haciendo? Estamos haciendo un cruzado de costillas, lagartos, gallinas Y rabo, rabito de costillas Mira, ¿y cuál es el secreto de ese cruzado? Bueno, el carisma de todos aquí de Mariño Que es lo que nos ayuda a darle el punto, el punto a la sopa, al sancocho O sea que ese cruzado va a estar bien bueno Demasiado bueno Mira, ¿y te parece bueno que la comunidad siempre se reúna? Claro, me parece muy bien Es más, ojalá que siempre O sea, siempre ha sido así, ¿no? Y ahora vamos a continuar con esto Vamos a continuar, vamos a continuar con todo Reuniéndonos dos cada fin de año Para este 31 también tenemos otra reunión Por el favor de Dios Bastante agradable para todos los vecinos Que se acerquen Por favor, con mucho gusto estamos aquí Con este carisma Para pasarlos todos bien, chévere Mira, cuéntame los ingredientes, ¿cuáles son? Bueno, como ya te dije Gallinas, lagartos, costillas, rabos Las verduras Y bueno, nuestros aliñitos, ¿no? Cebolla, pimientón, ají Y el punto mágico es, bueno, el carisma El carisma de todos acá Bueno, gracias hermano Bueno, estamos acá